¡A ver, estamos en la alma! ¡Me duele más que moverme! ¡Vaya, amor! ¡Vamos, mira, mira, mira! ¡Vaya, amor! ¡Vaya, amor! ¡Cuatro veces! ¡Hey! ¡Dá un solquillo! ¡Vaya! Seis, tres, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, ahora, entra atrás, abajo, baja, 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 vamos a dar una pequeña vuelta con los nueve brazos, ¿vale? Cuatro veces, ¿cuántos días? Bueno, bueno, entonces, ahora,ように, nos vamos, ahi, ahora, hemos ido para nuestras maneras. ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate lo lente, acima la abuela! ¡Quítate la boca, acima el pelo! ¡Vámonos! Ahora, tenen los pasitos abajo. Eso. Muy bueno. Preparen esta vuelta, mi queridísima. Cali, 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 cali. Preparen aquí. Un, cuatro, tres. ¡Acompañita!